gente como les va bienvenido otro vídeo en el canal hoy gente vamos a probar este pop o ese tanto que bueno que lo piden vamos a compararlo a veces este linux con el tema de windows si ganamos unos cuadros bueno le voy a dejar en tres juegos y también les voy a contar un poquito cómo instalar la verdad que básicamente puse el bajé la hizo con el rufo la monté en un pendrive lo puse el pendrive usted en él y después éste solamente le puse instalar la verdad que es muy sencillo básicamente todas todos los que nos pregunta es igual que otros linux totalmente es castellano si ustedes lo quieren así que van a tener cero dificultad con eso les cuento que después se aceptó todo el hardware mío los drivers todo sin ningún problema salvo que después es un poquitín más complicado con el tema de bueno de andar a de hacer andar ciertos juegos algunos juegos no están disponibles para este sistema operativo sólo para windows a ustedes en el simple figura y windows mac o windows win linux bueno muchos muchísimos juegos muchísimos juegos este no están no son compatibles así que la verdad está hecha sólo para windows y la verdad que gente y arrancando bien el vídeo se los voy a decir la verdad que salir de windows es intentar jugar y hacer montones de cosas es toda una aventura porque todo está sin diseñado para el sistema operativo de microsoft lamentablemente gente una vez que ingresé que instale que se instala todo muy rápido nada este el actual y se me pidió actualizar la que no se nos actualizó mediante la instalación para el actual y se tardó muy poco la verdad que anda muy fluido trae montones de herramientas para trabajar ya directamente pude ver un vídeo en youtube page steam y lo puse a instalar steam bajar puse a instalar los juegos que vamos a probar los que son compatibles los que tengo en librería y son compatibles para pop les cuento que epic game no lo pude hacer andar pero hay forma es por lo que estuve viendo algunos tutoriales hay que hacer un bardito no es tan fácil como en windows que bajas y instalas pero pero se puede se puede hacer andar gente vamos a probar cs go y les cuento que una de las primeras reniegues que me tocó fue que esta ventana queda como flotante en el juego y la verdad que el cs go abajo pone no volver a mostrar este este vídeo que pone o ver de vuelta a un par de giladas que ahora lo van a ver bueno la cosa que estuve un buen rato para intentar cerrar lo cambió configuración de pantalla todo bueno queda flotando la ventana del juego porque es una ventana y la verdad me volvió loco así que bueno nada es tan simple linux como les decía hoy es esta vez esta pantallita ahí abajo no la podía ver bueno me costó un montón tuve que pasé la barra todo pues como les dije gente básicamente todo es muy difícil cuando salimos de windows es todo más difícil gente les cuento que así todo actualizada y todo pude ver vídeos en youtube navegar hacer lo que quiera atrás está el trade suite de office todo la verdad que el programa instalar si anda fluidísimo ningún problema el sistema operativo gente acá vamos a aprobar cs go y les cuento que la bueno acá en este solo juego me pasó que la diferencia entre cuadros es impresionante hasta dudo si habré dejado bien la configuración yo porque hay como mucha diferencia de fotogramas de fps así que la verdad que increíble gente la máquina es un raiser 7 5700g con 16 gb de ram a 3600 media hercios y bueno miren la diferencia de rendimiento del cs go me encantó me encantó obviamente no lo pude poner en pantalla completa está laburando en ventana puede ser que ahí haya una pequeña fluidez por eso pero la verdad que bueno increíble hay más fps es con el pop os ustedes crean ustedes si quieren usarlo para jugar o para día a día o no porque la verdad siempre tiene una traba más que lo que es windows que está todo todo diseñado para que sea el sistema operativo raíz lamentablemente es así pero en cuestión de fps es la verdad que me gustó hay mucha mucha diferencia 3.210 y el pop os en este en este csv les cuento que probamos provee dos juegos más y la verdad que si bien la diferencia hay hay más fps no sé si es tanta la diferencia no es tanta no sé si vale la pena que lo que les quise decir pasarnos a este sistema operativo con las complicaciones que puede llegar a tener y con la mayor cantidad de juegos no compatibles para tener una escasa diferencia más de fps acá se alargó más todavía bueno la verdad que impresionante la verdad que buenísimo gente tomb raiden un juego ya viejito pero bueno estamos usando un apu así que tampoco era que le iba a pasar iba a tirar lo mejor es la misma configuración para los dos y bueno vemos que hay hay más fps gente hay más fps ahí en windows 10 por supuesto pude usar el msi afterburner en lo que es el pop os usé el que muestra los fotogramas de steam sí porque no no está o por lo menos yo no encontré el msi afterburner para para linux no lo pude encontrar no sé si msi no lo fabrica se dedica solo a windows bueno gente en resumen de esta prueba nos dio unos fps más que en windows 10 no es mucha la diferencia es como les dije hoy no es mucha así que ustedes evaluarán si quieren usar un linux por la poquita diferencia en cuadros la verdad que en csgo si en csgo es terrible la diferencia de fps que hubo pero en estos dos juegos más que les dejé no se notó tanto y ya les digo ustedes valoraban porque bueno te hace renegar un poquito muchos juegos no son compatibles como les digo diciendo a lo largo del vídeo epic game yo no pude hacer andar hay un creo que hay unos cuantos tutoriales ahí vemos gente si la media más alta y la cantidad de fps más alta lo mismo me pasó para el dota 2 lo mismo me pasó se nota que el juego anda un poquito por ahí gasta un poquito menos de recursos y nos libera un poquito el sistema pero el sistema operativo nos libera para tener un poquito más de fps la cosa que lo lindo también hubiese sido sumar a windows 11 porque porque gente este bueno este estaría bueno porque unos 11 bueno si todavía igual no está bien del todo optimizado y usé un raíz de 5 un raíz de 7 5700 g y ya sabemos que estamos perdiendo un poco de rendimiento todavía con el windows 11 bueno pero hubiese estado un linda también sumar a la tercera prueba y el nuevo pero este nuevo sistema operativo de microsoft tal vez hagamos un vídeo el día de mañana probando este mismo sistema operativo el pop o ese contra el windows 11 para ver pero cuando esté más optimizado cuando llevemos un buen tiempo de windows 11 usándolo y ahí nos vamos a dar cuenta si vale la pena y si windows 11 la verdad que lo optimizaron bastante más o si ven vídeo entre windows 10 y windows 11 y hay un poquito más de rendimiento bueno poder acercarse al rendimiento del pop bueno así que gente nada conclusiones generales el sistema operativo es muy fácil de instalar muy sencillo preguntas todas fácil en castellano todo muy fácil la hizo la baja en un segundo la hace embuteable con rufus en un segundo no tuve problema con nada baja suite de office te baja todos los drivers instala todo perfecto anda de mil maravillas y no tuve problema para navegar anduvo el audio anduvo el vídeo perfecto pude entrar y ver vídeo en youtube en dos segundos con este pop o ese la verdad que increíble en steam se pueden instalar steam con solo bajarlo ningún problema bueno les va a pasar que no hay muchos programas que no hay no están todos los juegos por supuesto pero después en rendimiento ya vemos que rinde un poquito mejor en ciertos juegos y en csgo mucho mejor con el tema de windows 10 así que bueno nada conclusiones generales me pidieron que haga este esta prueba de pop o ese bueno así que hay raíz a 7 5700 g con 16 gb de ram a 3600 bueno mucho más este un poquito más de fps es para este pop o ese ustedes evaluarán gente si vale la pena ya les digo la complicación y bueno no jugar a todos los títulos desde luego este instalar este pop o ese o seguir lamentablemente en el tan acaparado windows 10 que nos tiene a todos nos tiene a todos este comprados completamente lamentablemente hizo un imperio microsoft y ahora es muy difícil nadar contra la corriente incluso si tenés mac es muy difícil es muy muy difícil la verdad que se complica muchísimo la ha hecho muy bien este bill gates la ha hecho muy bien así que gente los voy despidiendo espero que les haya gustado este vídeo didáctico de cómo instalar y probar este pop o ese y además probarlo en algunos juegos chau gente y y y y y y y y